Después de la ejecución del asesino de Jimmy Rice, los que estuvieron presentes en esa sala narraron que el asesino no mostró ningún signo de arrepentimiento. Natalia Cruz nos cuenta cómo se cerró finalmente este espantoso crimen. Veamos. En sus últimos instantes de vida, Juan Carlos Chávez se mantuvo en silencio. Solo dejó una declaración escrita que desató polémica entre quienes presenciaron su deceso. Habla de amor, habla de muchas cosas, pero nunca pidió perdón. Nunca habló de Jimmy Rice, jamás habló del dolor de esa familia. Y creo que eso realmente fue lo que más me estremeció de todo. Se limitó a escribir, ninguna palabra o persona me robará mi paz hoy. Mi liberación vendrá, si no en esta vida, después de la muerte y en la vida por venir. El hombre de origen cubano había sido condenado a la pena de muerte tras secuestrar, violar, asesinar y descuartizar al niño Jimmy Rice de nueve años. Chávez, quien pasó sus últimos 15 años en esta prisión, recibiría la inyección letal ayer a las 6 de la tarde. Sin embargo, una apelación ante la Corte Suprema hizo que se aplazara su ejecución por dos horas. Sin embargo, al final, no pudo eludir su condena. A las 8 de la noche se abrieron las cortinas de la sala de ejecución donde estaba Chávez amarrado de pies a cabeza en una camilla. La reportera Sandra Peebles, quien cubrió la historia desde el comienzo, dice que le quedó grabado cada detalle del final de este asesino. A los 8 y 3 minutos comenzó a mover los pies, bostezó. A los 8 y 5 minutos el guardia lo estremeció levemente. Le dijo, señor Chávez, señor Chávez, él nos respondió. Y de ahí esperamos los 11 minutos más largos que te pudiera decir de mi vida. Juan Carlos Chávez fue declarado muerto a las 8 y 17 de la noche. Poco después, Don Rice, el padre de Jimmy, expresó sus emociones. Este es un ejemplo para los depredadores sexuales. Te vamos a perseguir y te vamos a ejecutar. Ted Rice, el hermano de Jimmy, aseguró que hubiese preferido no estar allí, pero que asistió para mostrar que hasta el final permaneció fuerte apoyando a su padre. En Stark, Florida, Natalia Cruz, Primer Impacto. ¡Gracias!